Buenas tardes, soy el Sensei Antonio Acosta, formador de la Escuela de Karate Do del Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte de Zipaquirá. Vamos a hacer una clase hoy en tres secciones como siempre, la primera parte, movimiento articular y elevación de la temperatura, la segunda, la clase principal, la sección principal la vamos a hacer con técnicas básicas de karate para que ustedes vayan entrenando en su casa nomás todos los días de la semana. La tercera parte pues vuelta a la calma con unos estiramientos y final. Antes de la clase los voy a dejar con un video de la Escuela de Karate Yamato Kai de Zipaquirá para que les sirva como estímulo para que ustedes en un tiempo no muy largo puedan llegar a hacer estos ejercicios para poder ejecutar los katas. ¡Kankucho! ¡Haz! ¡Kankucho! 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 ¡Kantucho! ¡K ту 앞에 tasterlos por Molly! ¡K depositas! ¡K ¡Suscríbete al canal! 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 mínimo 10 veces por cada lado, mínimo 10 veces, no olvidar, todos los días entrenar, cuando volvamos al dojo, ustedes deben de estar en los duchos en la parte básica, vamos con la segunda técnica, age uke, age uke es una defensa alta para bloquear cualquier golpe que vaya hacia la cara o bajando hacia la cabeza, entonces comenzamos por subir la mano izquierda en chuto age uke, y la mano derecha sube y bloquea, abre mano izquierda, sube y bloquea, vuelve otra vez, abre y bloquea, pasemos en gedan baray, salimos siempre en gedan baray, y avanzamos, para hacer el bloqueo, para hacer age uke, y volvemos gedan baray, con grito, y vuelve atrás, gedan baray, y termina ahí, esto, ahora por la parte derecha, no olvidar que el jikite, que es la recogida de la mano que está delante, viene bien pegada al costado y bien cerrada, más arriba del cinturón, salimos en gedan baray, y avanzamos al gedan baray, y atrás, y terminamos, no olvidar 10 veces, por cada lado, relajamos siempre que terminemos, la primera parte son 10 veces, relajamos un poco, soltamos el cuerpo, todos, dejamos que el peso caiga hacia el piso, y vamos a la segunda repetición de la misma técnica, bueno, a continuación, la tercera parte, esto es una defensa central, que va desde la parte de afuera, a la altura, un poco más arriba del hombro, y al lado, y la mano izquierda, en este caso, va al frente, y va como un semicírculo, hacia adentro, al mismo tiempo que giramos nuestro costado, al final, golpea, la defensa debe ser también casi un ataque, Sotobuque, esto Sotobuque, luego la izquierda igual, Sotobuque, 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 bueno, vamos a hacerlo avanzando, que van baray, y avanzamos Sotobuque, retrocedemos, avanzamos Sotobuque, y retrocedemos, terminamos, 10 veces, por el lado derecho, 10 veces por el lado izquierdo, entonces salimos contrario, con el pie derecho adelante, en Gedan Baray, y avanzamos, con Sotobuque izquierdo, retrocedemos, Gedan Baray, y retrocedemos, y retrocedemos, y, no olvidar, que son mínimo, 10 veces por cada lado, bueno, lo vamos a hacer, saliendo, un poco diagonal, lo voy a sacar diagonal, para que ustedes lo puedan, observar, entonces salgo, en la primera parte, Gedan Baray, para repetirla, salimos, Gedan Baray, siempre, al lado izquierdo, si no se dice otra cosa, entonces por el lado izquierdo, con grito, y, y avanzamos, Gedan Baray, retrocedemos, Gedan Baray, avanzamos, Gedan Baray, con grito, retrocedemos, Gedan Baray, y terminamos, luego al lado derecho, salimos con el pie derecho, adelante, Gedan Baray, grito, y, y avanzamos, Gedan Baray, retrocedemos, Gedan Baray, retrocedemos, Gedan Baray, retrocedemos, Gedan Baray, y terminamos, segundo, Agueuque, igual, salimos a la izquierda, yo estoy saliendo en diagonal, ustedes salen a la izquierda, completamente sobre 180 grados, Gedan Baray, Agueuque, retrocedemos, Gedan Baray, Agueuque, y, retrocedemos, Gedan Baray, y, terminamos, salimos a la derecha, Gedan Baray, y, Agueuque, retrocedemos, Gedan Baray, Agueuque, y, retrocedemos, Gedan Baray, Agueuque, y, retrocedemos, Gedan Baray, y terminamos, relajamos, soltamos, la tercera, Sotobuque, salimos, con izquierda, Gedan Baray, y, avanzamos, Sotobuque, retrocedemos, Gedan Baray, avanzamos, Sotobuque, y, retrocedemos, Gedan Baray, avanzamos, Sotobuque, y, retrocedemos, Gedan Baray, terminamos, salimos, con pie derecho, Gedan Baray, y, avanzamos, Sotobuque, retrocedemos, Gedan Baray, avanzamos, Sotobuque, y, retrocedemos, Gedan Baray, avanzamos, Sotobuque, y, retrocedemos, Gedan Baray, terminamos, siempre que terminamos, relajamos, soltamos, no olvidar, que son 10, repeticiones mínimo, por cada lado, vamos con la tercera parte, la parte final, vuelta a la calma, con estiramientos, vamos a comenzar con, un, posición a jinete, con los pies, la punta de los pies, hacia afuera, y, los, antebrazos, tratando de abrir, los abdutores, y, hacemos presión, luego, giramos a la izquierda, y, bajamos, 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 luego, cambiamos, bajamos, ustedes bajan, lo que más puedan, yo no puedo, con una erección que tengo, como ustedes saben, vuelve otra vez, vuelve otra vez, y, volvemos a la posición inicial, de jinete, abriendo otra poquita, cada vez, vamos abriendo, otro poquito, ahora, al contrario, sobre la derecha, sin levantar, el pie, con el pie, en el piso, vamos al otro lado, y, volvemos a la posición inicial, tratando de bajar, otra poquita, y, terminamos, este ejercicio, es bueno, que lo hagan siempre, va a servir, para abrir, mucho más pierna, luego, estiramos, el pie derecho adelante, va a ser lo horizontal, y, lo más largo posible, y, bajando, lo más que pueda bajar, cada uno de ustedes, y, las manos, bien hacia atrás, diez segunditos, cambiamos, igual, nuevamente, al lado derecho, a la izquierda, a la izquierda, soltamos, soltamos, soltamos piernas, atrás, atrás, al lado, al lado, al lado, bajamos, estirando bien, bajando, al piso, las manos, y, lo más atrás que pueda, otra vez, atrás, otra vez, atrás, otra vez, atrás, el maestro dice, que este ejercicio, hay que hacerlo todos los días, si quiere vivir muchos años, último, colocamos, la mano izquierda, sobre el oído, arriba, del oído, sobre la cabeza, y hacemos presión, hacia abajo, dejando escurrir, la mano, derecha, 10 segundos, cambiamos, de nuevo, de nuevo, de nuevo, ahora vamos, por el lado izquierdo, hacia atrás, estiramos bien, tirando bien el tronco, con los pies quietos, cambio, 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 y relajamos, esto hay que hacerlo, mínimo, 10 minutos, ustedes allá en su casa, mínimo 10 minutos, la vuelta a la calma, y la primera parte, se harían 20 minutos, entre, la primera sección, y la tercera, y la, parte central, mínimo, hacerla, durante otros 20 minutos, para completar 40, o 45 minutos, si es posible, con esto terminamos, con estas, con esta actividad de hoy, no sin antes, agradecerle, al señor alcalde de Zipaquirá, al gerente del instituto, de recreación y deporte, de Zipaquirá, al señor coordinador, a todos mis compañeros, por su colaboración, a nuestro metodólogo, y muchas gracias, a todos ustedes, padres de familia, a todos los niños, y niñas, y a los jóvenes, que me están, viendo, y que han, me están entrenando, con mi clase, ya pronto, nos veremos, si Dios quiere, en el dojo de karate, para poner, ya en práctica presencial, todo este, todas estas técnicas, y poder seguir avanzando, hay que mirar bien, el video, inicial, para que ustedes, puedan, llegar, como ya les dije anterior, en un tiempo no muy largo, a poder hacer, este tipo de ejercicio, muchas gracias, a todos, y, no olvidar, quedarnos en la casa, al catar, todas las, indicaciones, que nos dé, el gobierno nacional, el departamental, y por supuesto, nuestro gobierno municipal, buena tarde, pues, que nos ver. Gracias.